Aquí está el baile, el solo bueno, aquí está Goyo con su ritmo solo bueno Arriba las manitas, mueve la cinturita, con el pasito más pequeño Vamos a dar una vueltita, todos gritan Goyo, Goyo Todos gritan Goyo y hacemos el medero, sacudimos la chorita que comienza el chinameo El Goyo baile, el solo bueno, con la punta más pequeña Goyo siempre es solo bueno Aquí está el baile, el solo bueno, aquí está Goyo con su ritmo solo bueno Arriba las manitas, mueve la cinturita, con el pasito más pequeño Vamos a dar una vueltita, todos gritan Goyo, Goyo